Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar de tu perfil de Facebook a tu página de Facebook. Esto es muy sencillo y vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir abajo a la derecha a la parte del menú. Seguidamente, una vez que estamos en el menú, esta parte de arriba es la que sirve para cambiar entre la página y el perfil. Aquí aparecerá el nombre del perfil o la página en la que estés actuando. En mi caso es el nombre que tengo puesto en el perfil. Y para cambiar a la página simplemente hay que darle a este botón que estáis viendo aquí. Pulsamos y como veis cambia a mi página de Facebook. Para cambiar de la página al perfil es lo mismo, simplemente le damos a menú y le damos aquí para cambiar. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!